Música Muy buenas amigos de Youtube, bueno aquí estamos tratando de encontrarle una solución a este juego Pero... Ya me di cuenta que como es, y bueno, vamos a ver como nos va en este capitulo Dale, si este es aquí, no Entonces debe ir aquí No? Ah que raro Voy a ver entonces Este, vamos a ver este No? Va que raro No, va que raro A ver como se hace Dale por aquí No? Va que raro No? Tampoco mierda Ya me esta cagando este juego En el primer capitulo Va en el primero En el primer minuto ya me esta cagando Vamos, bien Vamos, vamos No Mierda Dale, si no es ahí Debe ser Esta aquí, no? Que raro Vamos Vamos a ver Si esta va aquí Bien Perfecto Tengo tres Me faltan dos Bueno, pongamos esta allá Ya Que raro Entonces al otro lado debe ser Ojalá que sea aquí O si no, ya Bien Ya, nos falta esa debe ser Estoy seguro que es aquí Aquí, aquí, aquí Ya vamos Vamos, vamos Dale Que mierda Me apareció un reflejo De un monstruo Vamos Nuevo conjuro Dale Bueno, música de Villanos y que a matarlos No No Eso es muy poco Lo aplastare como un insecto Que? Intentas matarlo? Bien Ponte en la puta cole Que mierda Ponte en la puta Bonita entrada Gabriel Pero podrías cortarlo del resplandor angélico? Lo hizo polvo De nada John Si, gracias Encantada de ser útil No quiero ser desagradecido Pero, ¿por qué? Igual que mi padre John Mis caminos son extraños y misteriosos Déjate de idioteces Nos hallamos en tiempos peligrosos John Los que somos De la luz Necesitamos de todos los recursos posibles Tú eres apto ¿Conoces a Mamon? Claro ¿Ángela? Una chica preciosa pero peligrosa ¿No lo son todas? Y el asesinato de Biman Ser mortal es un asco Baltasar mató a Biman ¿Es lo que sospechabas? Sí ¿Y tú qué Gabriel? No me contarías todo esto si no quisieras que fuera por él Baltasar es un mestizo muy poderoso desde hace miles de años Ahórrame las molestias Échalo tú mismo John, ¿sabes que no trabajamos así? Obviamente Vamos Gabriel Suéltalo No hace falta que lo pintes tan mal La manipulación llega con las alas Estoy esperando Un conjuro llamado Sanguijuela demoníaca Baltasar es vulnerable a sus efectos Y puedo encontrar este conjuro guardado en el Templo del Infierno Tienes un don especial John Buena fortuna Vale, vale Ahora, ¿a dónde nos vamos? Carretera del Infierno Wow Vamos a ver Bueno, bueno Dale, vamos allá Parece que este es el fin del mundo porque Está la media zorra en el Puto... en la puta carretera, bueno Joder A tomar por culo, quicho Dale, por aquí No, nada Pero... Ah, bichos Toma, patada voladora Un hombre de mierda Joder, mejor Me escapo Wow Ay, claro Me dejan el paso Dale, por aquí Hay que escapar de estos bichos Wow ¿Qué? No mames Joder ¿Cómo salto ahí? Bueno Bueno, bueno, bueno No encuentro una salida Coño, coño, que me dan Mierda Salta Salta ¿Qué? ¿Cómo morí? Joder, si estaba Super Bajo ¿Tenía que saltar y vivir? No, no puede ser Bueno, todo de nuevo A tomar por culo juego Que me he ya cagado Vamos, vamos Rápidamente Dale, dale Vamos Bueno, salen estos bichos Vamos a tomar por culo bichos Una patada voladora Si me lagué el juego Si me lagué el juego Wow Me sorprende cada vez más Ya, aquí me quedé Si no puedo saltar Debo matarlo Buena Buena Toma No encuentro una salida Así que No sé cómo salir No quiero quedarme pegado de nuevo No, por aquí no es Vale, vale, vale Vale Villos, mueran Toma Muérete Muérete, billos de mierda Le di como 50 botadas Y no se murió Vamos 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 No se abre aquí nada Creo que hay que matarlo a todos Para que se abra una estructura o algo Pero no, no sé Vamos a ver Muere Joder No se abre ninguna puerta o nada No sé qué hay que hacer Bueno, bueno, a ver Y para atrás Carajo Vale, a ver Vale, a ver Dale, hay que evitárselo Pero hay que evadir primero y después enfrentarse Joder, no hay ninguna puerta, nada Nada Nada, nada Nada, nada Nada secreto Maldición Carajo Vamos a ver Vamos a ver Nada No encuentro nada Maldición Bueno, bueno No hay que ver aquí Bueno, es que ya revisé más de 5 veces y no hay nada No hay nada Por abajo Vale Joder Ah, me cargan esos bichos Que lanzan mierda Vale, vamos Vamos con tantín Joder Muere Los mataré a todos porque Los quiero Estar Devolviéndome Muérete manita sea, muérete Joder Mejor corre Qué chucha Dale, otra wea sin salida Me cago en todo Buena munición Vamos a ver Nada, maldita sea Se tiene que abrir otro camino Creo Maldita sea, ¿cómo me dio? Te voy a matar Vas a sufrir las consecuencias Vas a sufrir las consecuencias Muere Joder, y este bicho si que vive Joder, muérete Joder, muérete Dale, muriste Dale, parece que se acabó la canción No sé si que no hay bichos Debe haberse abierto algo Creo Ojalá Maldita sea Y no se abrió nada Y no se abrió nada Y me cago el juego Pero no pasa nada porque hay que aguantar y ver la solución Buena, aquí hay Muere Muajaja Buena, hierba ¿Qué? Me dio ¿Qué coño? ¿Por qué gruño el contante? ¿Gruño? Jaja Ay, ay, ay Y me estoy retrocediendo Carajo Buena vida Debe haber algo aquí arriba que no he visto Pero Bueno, vamos allá Mira, ahí hay un bicho Bueno, de nuevo se acabó la canción Así que ya no hay bichos O demonios No sé, no más demonios Porque estos guenes no vienen del futuro Niña del espacio Así que Son demonios Joder, que no encuentro una salida Vamos por una salida de mierda Que no la pillo Debe ser ahí Bien Por fin una salida Vale, por la escalera porque Si voy para abajo me muero Y todo de nuevo No quiero Joder Se rompía todo Bueno, corre A ver qué hay ahí No hay vuelta atrás Ah, parece que me van a tirar Camotes Me van a hacer un bombardeo Un bombardeo Para el ataque Ay, no Yo iba a correr nomás Ni loco hoy Ya perdí mucho tiempo Claro Y se me la guía el juego No sé por qué coño Se me la guía Bueno, quién sabrá Bueno, por ahí Son dos caminos ¿Cuál? Bueno, siempre por la izquierda Odio este lugar Sí, yo también No me la creo Joder No Maldición No, todo de nuevo Por favor No hay vuelta atrás Bueno amigo Lo dejaré hasta aquí Espero que les haya gustado El capítulo de hoy Me despido Like y a favorito Y seguir la serie Chao Hasta luego Chao Chau Chau Gracias.